Buenas chavales, hostia, 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 por mirar la capturadora casi vieillada para empezar el gameplay Nada chavales, vamos a ver si fracturamos aquí un poquito, que en este mapa yo creo que está bastante chungo fracturar Está bastante chungo, eh Yo estoy viendo venir porque esta gente y este modo de juego está lleno de chetos Vamos a ver, bolita para mi, quita, 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 que la meto Uf, la meto también Madre mía, madre mía mi niño, madre mía la que he tenido ahí Pues nada, quita, metiendo bolitas, ¿sabes? No puedo decir más Solo he metido dos bolitas, he metido tres bolitas ya No, me la voy a jugar, voy a ir por aquí, que sé que es muerte, pero me gusta jugármela de vez en cuando ¿Para qué? Soy un inútil, soy un inútil Partiendo de esa base Lo único que puedo hacer ahora mismo es que me esponjeen las hechas un poquito más No puedo hacer nada más Con poco que me esponjeen Me sobra Pero... ¿Tú te crees, tío? Pero que no me... Pero hombre, esto es una mierda, tío La ballesta nano la voy a aborrecer, tío Hasta que no me saque una puta mierda de partida Con la ballesta esta No voy a jugar con dos Si es que me da igual Me da igual que pille, loco Me la suda Como si me tiro ocho años, ¿sabes? Me le sudan los huevos Si no me saco el rabo una vez por lo menos con la ballesta A una mano Pero, tío En serio, nano me tengo que dar a ti dos veces ¿Cómo que mierdas, tío? ¿Cómo que mierdas, tío? ¿Cómo que mierda de minas, tío? ¿Crees esto en hostil? A ver Ojo al matojo ¿Tú te crees, tío? Va, hombre Ya les estoy aborreciendo El modo de juego, la ballesta Son muertos, a ver Les estoy aborreciendo Vamos 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 Vamos, cabrón Que te jodan ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Que no entraban, tío Que no entraban, tío A ver Vamos, no me matéis ahora No me matéis Voy a intentar aguantar que mate la rachita Porque siempre me pasa lo mismo Que me quedo a una No, tío Esa balita tenía que haber dado Venga, espectro Mátame a uno Dame un besad Puede ser que esta sea la partida, señores Puede ser que esta sea la partida Si me muevo con cuidado Y si mis rachitas revientan Vamos a intentar movernos con cuidado Cogiendo bolitas Y jugando calmadamente Vale Vale Vamos obteniendo objetitos y cositas Me vienen muy bien No 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 Tío Otra puta partida de mierda, tío Otra puta partida de mierda, tío Otra más, tío Otra más Que no fluye, tío Otra más Que no acaba de fluir, tío Con lo que tenía ahí Para hacer, tío Con lo que tenía ahí, tío Con el La rachita más bonita Que me sacaba Allí en el punto, tío Si es que, tío ¿Dónde está la gente? Tío Ahora no mata a nadie Mira, voy a coger todas las bolas que pueda Las meto Que acabe la partida Y a volar ¿Sabes? Y si me saco otra vez la racha con las bolitas Pues por lo menos se verá el potencial De las bolitas, ¿no? Potencial de las bolitas Aquí lo tenéis Pum Bolitas Boleo No mataba a penas Y me he sacado toda la racha Otra vez ¡Bueno, mátalo! ¡Pero mátalo, Yesone, tío! ¡Mátalo, tío! Es que qué malo eres, Yesone, tío Qué puta mierda, tío Partida de cinco minutos Medio frenética, tío Que creía que era una mierda Al final ha salido bien Se podía arreglar Y no se ha arreglado Pues nada, chavales Una más Espero que os haya molado Y hasta la próxima